hola hoy en animal lives vamos a ver pues una nueva cosa que hemos integrado en el corral o gallinero o como le queráis llamar pero antes de empezar me gustaría hacer un pequeño inciso sobre el especial que se viene al canal que es el especial 2000 suscriptores en el cual aún nos puede decir lo que vais a ver porque es un especial y bueno pues es sorpresa pero sí que voy a pues a saludar bastante gente voy a saludar a todas las personas que hayan comentado en 2020 o sea que si quieres que te salude en ese vídeo pues puedes comentar en cualquier vídeo que haya subido a partir de 2020 y si ya veis si habéis comentado pues en alguno de los vídeos no os preocupéis que ya estáis apuntados en la lista de saludos así que sin más comencemos bueno pues como ya habréis visto en el título pues es una especie de cobertizo o caseta la cual pues hemos construido y aún no está grabada porque bueno pues falta como estos tochos que suban un poquito más y que hagan pues un tejado así en inclinación tiene dos partes pues esta que sería pues para los piensos y todo eso y luego estaría esta parte pues que sería pues para la leña y todas esas cosas aquí abajo pues aquí abajo pues va la bala de paja que aún no he abierto algunos conderos grandes o bebederos como podría ser ese y bueno pues nidos casetas cepillos para limpiar etc luego estaría este bidón que bueno pues no lo puedo poner aquí arriba porque es muy grande y a la hora de coger el pienso pues me costaría mucho que aún no los tengo escritos pero tengo de escribirlo para tenerlo como más organizado y sería pues el cubo del pienso de las gallinas ponedoras de las gallinas en general de los adultos pues aquí lo que hago es compro el pienso entonces por ejemplo como son por ejemplo dos kilos de ponedoras un kilo de maíz y uno de trigo pues voy voy echando voy mezclando voy echando voy mezclando así hasta que se me acaba todo luego estaría este que sería el pienso de pollitos que es este de aquí y bueno pues éste ya lo tengo comprado para tenerlo aquí en cuanto me nazca en pollitos y pues iría en este bidón pequeñito esto tiene la capacidad de unos 25 a 28 kilos y luego aquí en este cubo pues iría teóricamente el pienso de engorde para guardar a los pollitos y de todo pero ahora pues hay mangueras de bebederos cuerdas comederos y bebederos viejos que ahora no utilizo y es sencillamente pues porque en los cubos antiguos por los ratones me habían hecho un agujero y yo tenía pues un saco entero de engorde y no me di cuenta y pues se me lo comieron todos los ratones aquí pues tengo comederos que utilizo día a día pero los dejo aquí cuando no los tengo que utilizar aquí está pues una de las palas con las que limpio el gallinero y aquí está pues la bala de paja que utilizo día a día está pues está envuelta en este plástico pero se me ha roto entonces pues ahora tengo de buscar un plástico que la tape mejor para que no se pudra y bueno pues sería así más o menos la caseta está pues este planche de hormigón pues para que se pise todo y bien y bueno pues hemos decidido hacer esto para poner unos cubos de plástico para que no haya desperdicio de pienso porque los ratones sobre todo y las ratas no tanto pero los ratones y los bichitos pájaros y todo pues rompían los cubos y como eran de cartón duro pues los roían y nos robaban el pienso entonces era un gran desperdicio al año pues de pienso y hemos decidido esto la verdad es que bueno pues éste ya lo teníamos y estos dos pues no nos los ha enralado y bueno pues vamos a ver un poquito las gallinas que os quiero enseñar estoy intentando echar a una gallina clueca y vamos a ver cuál es vamos a ver cuál es la gallina clueca bueno que no está clueca pero queremos que se ponga es esta gallina de aquí que me ha hecho un despedicio y por ahora tiene dos huevos el de ayer y el de hoy es esta gallinita que sería pues negra con manchitas marrones y blancas como podríais ver que hacía tiempo que no le salían plumas blancas porque el otro gallo pues es muy era muy malo o travieso por decirlo de alguna manera muy bruto y a la hora de montarlas pues les picaba mucho la cabeza en cambio es más tranquilo y bueno pues estos serían los padres de los futuros pollitos que podrían nacer de esos huevos si se queda cloaca la gallina he creído que ésta pues sea de las primeras en tener pollitos este año porque este gallo no sé si lo estaréis observando pero tiene como barbas y después es una singularidad por decirlo de alguna manera que tienen ese gallo de ahí y este gallo de aquí entonces pues quiero tener pues más gallinas y gallos que tengan como barba y bueno pues hasta aquí sería el vídeo de hoy os dejo con los saludos espero que os haya gustado el vídeo darle un gran like suscribirse aquí abajo y activa la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo vídeo y si a vuestros familiares o amigos les gustan este tipo de vídeos sólo tenéis que compartirlos yo me despido y hasta el próximo vídeo y y y y y y